Este lunes en The Latinos al Día se acerca en mayo, por lo que empezamos una serie de temas para las madres con organizaciones que están aquí para ayudarnos en nuestra labor. Además conocemos la visión de un respetado columnista local hispano sobre los primeros 100 días de gestión del presidente Obama, entre otros temas. Y también les contamos por qué los guapos David Beckham y Hulk Jackman llegan a nuestro programa para tomar el elevador. Los esperamos 6 de la tarde, media noche o 7 de la mañana. Gracias.